La 24ª Expedición Peruana a la Antártida zarpa con objetivo de profundizar el aporte científico de Perú al conocimiento del continente antártico. El desarrollo de esta expedición obedece al seguimiento, a la aplicación, a la ejecución de la política nacional antártica, que entre otras cosas persigue una presencia permanente del Perú en la Antártida, el avanzar en los programas y los proyectos de investigación científica. Aprovechando el verano austral, la misión científica integrada por 33 expedicionarios efectuará trabajos de mantenimiento de la estación Machu Picchu y dará continuidad a proyectos vinculados a gestión ambiental y efectos ocasionados por el cambio climático. En esta misión básicamente su función es de estudios geológicos y también ligados a la parte geológica en cuanto a estudios de suelos, estudios de calidad de aguas, estudios de paleontología, todo lo que respecta a toda la investigación científica orientada hacia el conocimiento de la estación peruana en Machu Picchu, en Antártida. El equipo expedicionario cumplirá su misión entre el 9 de enero y el 5 de marzo, a bordo del crucero oceanográfico BIC Humboldt. Hasta la fecha, el país sudamericano que se adhirió al Tratado Antártico en 1981 ha realizado 23 campañas científicas, fomentando la participación pública y privada, incentivando el interés en el desarrollo de la investigación en la temática y difundiendo resultados entre la comunidad académica y científica. Con información de la Oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.